¿A quién votaste vos? En blanco ¿En serio, mía? ¿Por qué no en negro? ¿Sabés que con el bote en blanco está favoreciendo el quinerismo? Sí, claro Por lo tanto sos una quinerista de mierda No te la vas a coger, flaco Yo no me gustan las quineristas Peroncha de mierda Por tu culpa si está el país, la reconcha puta Se terminó la joda, no vamos muchachos Porque yo con Peroncho no hablo Me voy a comer una Pringle sin el permiso No, son mías, me conviene ¿A quién votaste vos? Si me compro una Pringle Que es el fruto del capitalismo ¿A quién voy a votar, pelotudo? No, bueno, pero ¿por qué me insultas a mí? ¿Por qué es negro? ¿Es por mi color de piel? No, perdón, me exalté ¿Qué opina ella de los chicos negros?